Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras cuánto te he esperado Que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, ¿por qué tan sola? Suelta el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, ¿por qué tan sola? Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Dime por qué estás sola, sola, a estas horas, horas Solo quiero saber de ti, vaya conmigo ahora, ahora Y olvida a los demás, hoy tú lo haces en mí Y lo que tú quieras, nena, tengo los sentimientos en regla Y así no está nada la espera, que por fin estás soltera Y cuando me miras yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu sol en este amanecer Y por fin te encontré Y por fin te encontré Y por fin te encontré Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y me dijeron que te vieron sola ¿Por qué tan sola? Suelta al pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola ¿Por qué tan sola? Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Conmigo no estarás más sola Hoy llegó la hora Tengo la receta para que volemos juntos en la aurora Voy al, este amor es inmortal Yo te quiero desde siempre Y cuando tú me miras yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu sol en este amanecer Y por fin te encontré 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 Y por fin te encontré